Buenas noches, buenos días. Una emisión más de Metrópolis que está con ustedes desde 1998. Gracias, como siempre, al Grupo de Comunicaciones López por permitirnos estar aquí. Gracias, don Juan López, doña Carmen, porque hemos sobrevivido. Pandemias, ciclones, temblores, globalización, muertes, cambios. Y aquí estamos, transmitiendo, como lo hemos hecho desde 1998, gracias al equipo de apoyo del canal. Y sin lugar a dudas a don Carlos Polanco, a don Smerling Rosario y a todos los compañeros que usan estos canales para difundir sus ideas, para comentar, para discutir en este momento importante de la República Dominicana, en este momento importante del planeta. Se termina febrero con su saldo de tragedias, de dramas, también con su carnaval, con tristezas y alegrías y con la rendición de cuentas del presidente de la República, que ha creado grandes expectativas. Porque ya no es el segundo, hablando de cómo hemos tenido que superar los inconvenientes y con la recurrente acusación a la administración pasada, ya es el tercer año. Un tercer año que permite exhibir los logros, continuar con el optimismo del presidente. Y yo me imagino que el presidente hablará del milagro económico, seguirá mencionando el turismo. Ya no podemos hablar de vacunas, ni de pandemia, ni de COVID. No sé si el presidente se atreverá a hablar del éxito en cuanto a la seguridad, aunque podría volver a mencionar la esperanza de una reforma policial. Una reforma policial después que desde la oficialidad y desde la administración se habló, se maltrató a la policía y todo lo que haga la policía, todo lo que haga va a estar mal. Entonces nosotros tenemos ahora una época de respeto absoluto a la autoridad, a la autoridad civil, a la autoridad militar, a la autoridad policial. Pero hablamos de reforma. Creo que es parte de la estrategia para cuando aparezcan los policías suizos, se diga que teníamos algo tan malo que mira qué maravilla tenemos ahora. Pero no sé cómo se va a lograr la recuperación del respeto a la autoridad en la República Dominicana. No hay ninguna conciencia de que como ciudadanos y ciudadanas, ninguna percepción del poder que tienen las autoridades. Aquí cada uno, cada una hacemos lo que queremos sin ninguna consecuencia. Y si algo va mal, decimos claro, porque la policía, la policía no sirve y la policía es un hato de asesinos y de ladrones. Y así, así no marcha un Estado, así no puede haber equilibrio. Pero nos imaginamos dentro de poco, dentro de horas, que el presidente se referirá a los ingentes esfuerzos que hace su administración para que la policía cambie. Él también hablará de obras públicas, de las construcciones y de la institucionalidad que él ha recuperado y de la corrupción que él ha tratado de enmendar. Por cierto, durante esta semana estaba en la palestra el caso de la Lotería Nacional, que es uno de los pocos casos, o quizás el único, de esta administración que está en los tribunales. Después, todo lo demás pertenece a la administración pasada. No, nos preguntaban aquí en el canal que se hablará de repostulación, en este caso, en este momento, quizás no sea lo más adecuado porque es una rendición de cuentas como presidente, como jefe de gobierno y jefe de Estado. No creo que corresponda ahí, en ese escenario, referirse a la repostulación. Pero como hemos dicho en otros espacios y en otras transmisiones de Metrópolis, yo no creo que él tenga que decirlo ni que tengamos que ser muy hábiles o muy listos para saber que el Partido Revolucionario Moderno tiene un candidato para las elecciones del año 2024. Y que ese candidato es don Luis Abinader Corona. Los aspirantes, que son dos y que los conoce el país, Nido Gómez Mazara y don Ramón Alburquerque, ellos se quedarán en aspiraciones porque la verdad que conforme al sentir del partido de gobierno, el partido de don Luis Abinader, y conforme a lo que dicen sondeos y encuestas, el candidato posible es don Luis Abinader. Un tema que nos atrevemos a decir y prepare Smerlin porque lo repetiremos la semana próxima, si no nos hace quedar mal el Honorable Señor Presidente de la República, es lo que tiene que ver con Haití. Haití no puede faltar, sobre todo luego del impasse con ese proyecto de ley tan conflictivo, tan perturbador, la ley de trata para simplificarla, como dicen algunos amigos juristas. Una ley que dejaba evidente aquello que antes considerábamos anatema y que no nos atrevíamos ni siquiera a insinuar, aquello del entre en todo y de la fusión que atribuíamos solo a la derecha más recalcitrante y a las fantasías dementes atribuladas. Decir que la comunidad internacional, como no distingue lo que es República Dominicana de la República de Haití, ha pretendido siempre fusionarnos. Y algo más, ha pretendido mientras llega el exacto, un fideicomiso dominico haitiano, mientras llega eso, traspasarnos todos sus problemas para acá. Entonces, posiblemente el presidente se refiere a ese desliz legislativo, que aunque él lo retiró después de recibir la repulsa de un grupo importante de la sociedad, realmente, y el presidente es muy atento a lo que signifique una disminución de su popularidad y de su aceptación, ese proyecto que además él lo retira, pero su canciller lo defiende de esas cosas muy propias del cambio. Entonces, él se referirá, sin lugar a dudas, a Haití y a algo que nosotros le hemos dedicado en esta entrega de Metrópolis, un segmento exclusivo a la barbaridad que cometió la administración de don Luis Abinader en la frontera, con los manglares, con la deforestación, más que deforestación, eso no es deforestación, eso es un crimen ecológico. El presidente que dice que es el presidente verde provocó eso, pero por ser tan importante, por ser tan dramático, hay un segmento especial, primero hablando de la importancia de los manglares en esta isla, y luego mostrando las imágenes dramáticas, patéticas, de lo que se ha hecho para construir el famoso muro, el muro de las lamentaciones, exacto. Pero reiteramos, hay expectativas con el discurso del presidente. Lo de los cambios puede ocurrir en cualquier momento, si fuera por el co-gobierno de las redes, esa vocería que escucha tanto el presidente de la república, nos atreveríamos a mencionar algunos, pero sabemos que no, que el presidente tiene su agenda y tiene su imagen de los funcionarios que le son útiles y que él quiere preservar. Sobre la seguridad, cuando hablamos de la policía, claro que va a hablar y va a presentar unas cifras estupendas acerca de cuánto hemos logrado en seguridad, pero con todo el respeto, y eso lo decimos en otros espacios y esta vez lo vamos a reproducir en Metrópolis, yo quisiera o nos atreveríamos a insinuar que la familia presidencial y los allegados, a las hijas del presidente, a las amistades de doña Raquel, se atrevieran, se atrevan a salir a nuestras calles en las ciudades sin ninguna seguridad para ver si le comentan al presidente lo que se está sintiendo en las calles dominicanas. De los barrios ni hablar, pero en las calles, saliendo de una plaza, entrando a un banco, saliendo de un cine, asistiendo a una tienda, y lo que aquí el equipo me ha dicho, no lo mencione más, por favor, el asunto del tránsito. En una ocasión, el presidente de la República, tan aparentemente cercano, o de apariencia tan cercana a la gente, creo que dijo que sus hijas, la que vive aquí, ¿no? Si hay dos que viven fuera, que se movían en Uber. Y dijimos, caramba, qué maravilla, ¿no? Pero si se mueven en Uber, pueden sentir los inconvenientes que no ha podido controlar, ni siquiera acercarse al control el locuaz director de Intran. Son los problemas que no va a abordar el presidente, o si los aborda, va a ser con unas imágenes espectaculares, unos drones que nos van a enseñar cómo va a ser el tránsito cuando esté la otra línea del metro, cuando esté el teleférico, cuando esté la autopista Duarte terminada, con muchos carriles, cuando esté la autopista de Lambar. Y por eso es que se necesita otro periodo para ellos lograr terminar esas obras y poder exhibirlas, poder también recibir el aplauso. De modo que a esperar el discurso del presidente para saber cuáles serán sus aciertos dichos por él. Ah, naturalmente, la ley ya retirada, pero ahora él quiere su ministerio de justicia. Es un ministerio de justicia y siempre tenemos que decir cuando hablamos de propuestas de ley y de cambios en el ámbito jurídico, legislativo, el presidente ha dicho que él quiere ser recordado como el presidente reformador. Y a propósito de las contradicciones y de aquello que dijo el presidente el miércoles pasado, que él era, las compras y contrataciones eran verdes y que él abogaba por la defensa del ambiente. En el segmento próximo vamos a presentar las imágenes del desastre ecológico en la frontera. Vamos también a compartir con ustedes lo que significa la preservación de los manglares y lo que han hecho estas autoridades en la frontera. No tiene nombre, no tiene justificación, pero ahí está el daño. Cuando regresemos, Smerti, vamos a compartir con el público ese drama. A veces el trabajo de los defensores del ambiente, de los ecologistas, es objeto de burlas. Decimos, pero ¿qué es lo que quieren estas personas? Estas personas se oponen al desarrollo, estas personas se oponen a las construcciones, estas personas no quieren nada de progreso porque defienden ríos, defienden bosques, defienden corales y los vamos dejando de lado. No les hacemos caso. En ocasiones también logran, como logró la coalición de medio ambiente, logró acuerdos con esta administración, en el caso de Pedernales, para que se defendieran las áreas protegidas y el progreso que se augura en Pedernales no tocara las mismas, ni corales, ni parte de la playa, etc. Y después olvidamos el trabajo de esos científicos. Eso pasaba hace mucho tiempo con las ballenas sorobadas. Ustedes recuerdan que decíamos, pero ¿qué es lo que quieren estas personas? Hasta que finalmente entendimos la importancia de preservar el santuario de las ballenas en Samaná, y eso se ha convertido en un atractivo en la región y atrae decenas de miles de turistas, igual que arroyos, arroyuelos, saltos. Lo que nunca imaginaron ellos, lo que nunca imaginamos nosotros, es lo que ha ocurrido en silencio, como ocurren las cosas ahora, de manera atropellante, abusiva, inconsulta, lo que ha ocurrido en procura de la construcción del muro imposible y que aparece en un reportaje desgarrador en el periódico Diario Libre con el aval de los defensores del ambiente que han dicho lo que pasó en la parte de la frontera allá en Montecristi con la tala de manglares, con la consecuencia para las fuentes acuíferas de esa zona y sobre todo que no hay nadie que responda. Ya eso pasó, ya destruyeron esa parte de la isla, ya extendieron parte del territorio a Haití, a la otra parte, al oeste de la isla. Eso no tiene remedio. Y el presidente dice que él es verde, que él defiende el ambiente y ha ocurrido eso. Nosotros vamos a compartir con ustedes la evidencia de ese drama que ha conturbado a la sociedad después que apareció el reportaje en el periódico Diario Libre. Y luego de compartir ese desastre con esas imágenes que están ahí, que ustedes van a ver, el marrón y el verde. Eso es realmente dramático, trágico además. Y luego tenemos un corto explicando el significado de los manglares para la isla y para cualquier otro entorno. En esta época de destrucción del planeta, de necesidad de preservar cada metro verde en la isla, en penínsulas, en territorios mediterráneos, en cualquier lugar del planeta. De modo que gracias a la edición de Smerling Rosario, primero lo que hicieron los constructores del muro, y eso está en silencio. El ministro de Medio Ambiente ha dicho nada. Ha dicho nada. No sabemos si el presidente dirá algo al respecto. Y luego, aunque ya es tarde, comunicaremos, compartiremos con ustedes la importancia de los manglares, un audiovisual muy útil, quizás para que no vuelva a ocurrir, aunque definitivamente ya es tarde. Adelante, Smerling. Óyeme, es sorprendente saber que en lugares así pueden haber bosques. Y no cualquier bosque. O sea, esto está lleno de vida. Y cuando te digo vida, es que hay mucha vida. Uno ni se imagina que hay tantas cosas pasando al mismo tiempo, y mucho menos que cada una de esas cosas nos benefician a nosotros. A nosotros debería ser un orgullo grandísimo tener manglares aquí. Ellos no están en todos los lados. Eso sí, la cosa no está tan bonita. Los manglares son un tipo de bosque muy especial porque está en una franjita muy delgadita entre la tierra y el mar. Puede ser también en algunos lagos y ríos interiores, pero lo principal es que está entre el agua y la tierra. Si tú ves el mangle rojo, por ejemplo, que es el primer manglar que tú te encuentras de la costa hacia arriba adentro, por decirlo así. Tiene sus raíces aéreas, raíces en forma de arco, que ofrecen refugio a un montón de especies. Si tú sigues detrás del bosque, te vas a encontrar luego estos grandes árboles de mangle negro, con sus raíces aéreas que crecen de forma vertical. O sea, como si fuesen pequeños pilares que sobresalen del suelo. Si seguimos más atrás en el bosque, entonces encontramos el mangle blanco. Este manglares no tolera tanto el agua salada, por eso es que está justo en esta zona inundable. Y el cuarto, pero no menos importante, es el mangle botoncillo. Este mangle te desarrolla principalmente en la zona de duna o en la tierra firme. Ya es el que, digamos, que amortigua los impactos que vienen desde la tierra hacia el manglar. Cada tipo de mangle ocupando su espacio dentro del manglar es lo que contribuye a que el ecosistema del manglar se mantenga saludable y, por lo tanto, el ecosistema mantenga sus altos niveles de biodiversidad. Los manglares son la guardería de la mayoría de especies comerciales de la República Dominicana. Y eso también nos permite tener una pesca muy productiva. El mangle rojo es donde hay un criadero de peces natural. Sabes que los peces allí, pues, se crían y una vez que están adultos o que se pueden aprovechar, ellos salen a la laguna y, pues, allí se pesca. La familia, la comunidad, puede sustentar la comida y puede venderle, entonces, al turismo que llega, al turista, ese pescado. Me dedicaba solamente a lo que hacer de la casa, pero luego ya empecé cocinándole a los visitantes, a grupos grandes de personas, de visitantes que llegan y luego ya me capacité como guía. Si no hubiese sido por la laguna y por los manglares, en realidad, esta comunidad ya hubiera desaparecido. Ya hubiera desaparecido porque podríamos decir que un 10% de la comunidad son empleados. Los demás se benefician directamente de la laguna. Los manglares, de verdad, son el servidor ambiental por excelencia, de la protección de costas contra la erupción hasta el refugio para especies, así como que protegen a las comunidades contra los huracanes. El cambio climático va a aumentar y de hecho ya está aumentando la frecuencia y la intensidad de las tormentas, sobre todo en zonas tropicales, que en algunos casos serán huracanes o ciclones. Entonces, estas tormentas crean unas condiciones muy difíciles y entonces en las zonas costeras pueden ser devastadoras, pueden llevarse a arrasar con pueblos completos, romper carreteras, puentes, etc. Entonces, se ha visto ya que en las costas que tienen manglares, el daño que causan las tormentas es mucho menor porque el manglar con su estructura que está formada por muchas raíces bajo y sobre tierra ayudan a disipar esa fuerza del agua y del viento cuando llegan a la costa. Entonces, por eso, los manglares nos dan otra razón más para protegerlos, que es que nos protegen a nosotros. En un tiempo atrás, muchas personas no tenían ni sabían la importancia de los mangles y se taló bastante áreas y algunas personas que antes convivieron mucho tiempo que era de madera, de tala de madera, de hacer conuco, esas cosas, hicieron muchas desorientaciones en el área y debemos restaurar esa área que ellos talaron. Aquí duramos más de un mes sofocando el incendio. En los últimos días estábamos ya agotados. Son manglares centenarios. El ver la dimensión de estos mangles en el suelo es un daño muy catatrófico a la naturaleza y al medio ambiente. No da nostalgia, no deprime al ver estos manglares en el suelo, ya que quizá por mano criminal o por un error incendiaron esto. Óyeme, el daño es infinito. Hace unos años nos hemos dado cuenta que los manglares, además de ese valor que tienen para la avia biodiversidad, es que tienen otro valor que tiene que ver con lo que está sucediendo al planeta. En el planeta se está aumentando mucho la cantidad de un gas que se llama dióxido de carbono y eso está haciendo que cambie el clima. En general está aumentando la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Pues la solución principal es sacar carbono de la atmósfera, ese gas dióxido de carbono algunos científicos empezaron a comparar distintos tipos de bosques cuánto carbono absorbían o secuestraban, como se dice, y empezaron a ver que los manglares de todos los bosques que existen son los que más carbono secuestran. Es por esto que los manglares son un aliado más, otra herramienta y otra arma que tenemos para luchar contra el cambio climático. que los manglares se han convertido en el mundo y se han convertido en el mundo en el mundo y se han convertido en el mundo. Yo pienso que si la gente recorre los manglares de nuestra isla, lo conoce, no solamente lo ve desde afuera, sino que entra en él y descubre lo que verdaderamente el manglar tiene que ofrecer, yo pienso que como isla vamos a mejorar muchísimo, de que nuestra visión sobre ese ecosistema va a cambiar. Con el turismo igual, cuando tenemos bosques como eso, que ofrecen tanto para nuestro país y para nuestra economía, deberíamos de tener una mejor valoración. Yo creo que una de las formas de conectar más profundamente con el manglar es el kayak. Y si me preguntan cómo yo definiría el hacer kayak en un manglar con una sola palabra, yo diría armonía. Porque es un momento que realmente tú sientes una armonía con la naturaleza, porque estás tú, tu kayak, el manglar, las aves, los cantos, los peces saltando. Y es ese momento en que el ego de humanidad que tenemos, en que nos sentimos superior a los demás, desaparece. Y pasamos de ser un yo a un colectivo, o sea, a ser nosotros con el bosque, nosotros con la naturaleza. Y me alegra a veces ver cómo en toda la isla y en toda la República Dominicana se ha ido esparciendo el ecoturismo con manglares. Porque es la forma, primero, que deja beneficios a la comunidad porque muchas de estas rutas ecoturísticas son operadas por la comunidad y segundo, que ayuda a la valorización del manglar porque la gente no va a proteger lo que no conoce. y segundo, que la gente Con esta campaña, si quedara una cosa, es que empecemos a apreciar algo que quizá hasta ahora no le damos mucha importancia, mucho valor, pero que al conocerlos y aprender sobre ellos, sabemos que hacen tantas cosas por nosotros y que merecen que le demos una oportunidad. Los manglares siempre han estado aquí, lo que nos toca ahora es vivirlos. Definitivamente. Definitivamente es incalificable lo que está ocurriendo en Nicaragua. Lo que está protagonizando Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, dos sandinistas revolucionarios que tomaron el poder y sencillamente están atropellando todos los principios revolucionarios, están maltratando a la población y ya lo que está ocurriendo tiene visos de una decadencia y de unos delirios que realmente tienen que preocupar de manera seria, contundente a la comunidad internacional. La semana antepasada hablábamos de los 220 desterrados, nicaragüenses desterrados de su país, sin nacionalidad, con todos sus documentos destruidos. Hombres y mujeres del más prestigioso estamento de Nicaragua, luchadores, pensadores, periodistas, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes. Daniel Ortega los montó en un avión después de sacarlos de una prisión y los mandó al mundo a vagar. Entre ellos antiguos compañeros revolucionarios, entre ellos una persona del talante de Sergio Ramírez Mercado, que fue vicepresidente de la primera junta sandinista, compañero de armas y de sueños de Daniel y de Rosario, le quitó la nacionalidad y lo mandó al infierno. Suerte que Sergio Ramírez está afuera y como él dice, yo soy nicaragüense y nadie me puede quitar ese sentimiento ni ese derecho a hacerlo. Uno de los exilios y de las prisiones más dolientes ha sido el de Dora María Telles, la emblemática comandante que junto con Daniel luchó en contra del somucismo y tomó las instalaciones del Congreso nicaragüense, precisamente demandando la libertad para los presos, el regreso de los exiliados y el respeto a los derechos en esa Nicaragua que logró la segunda revolución después de la revolución cubana en la región. Daniel Ortega no descansa, Rosario Murillo tampoco, es que iba a decir, ni siquiera es su sucesora, él dijo que era copresidente, de vicepresidente, copresidente, son los dos que están ya en el grado máximo de la irrealidad. Pues ellos ahora tienen la, bueno, exacto, cerraron todos los medios de comunicación que no les pertenecen, pero ahora el objetivo son los sacerdotes, presos los sacerdotes, desacreditados los obispos, sobre todo los que piensan diferente a la revolución. Eso había pasado en el sandinismo anteriormente con un muy particular obispo de Managua, Obando y Bravo. Y Obando y Bravo, cuando todavía el deterioro ideológico y de la administración danielista no había llegado al paroxismo, él pactó con ellos, pero luego volvió el deterioro. La razón de la disidencia del clero en el esplendor de la revolución era otra. El caso de Ernesto Cardenal con el papa de Juan Pablo II cuando visitó Managua, pero es otra cosa. Y a propósito de un aniversario más del asesinato de César Sandino, el líder de los sandinistas, pues Daniel Ortega Saavedra se ha destapado con un discurso que ha recorrido el planeta diciendo de sacerdotes, de obispos, de la iglesia, del papa, que constituyen una mafia. Eso usted lo puede oír en una esquina, cualquier anticlerical, mencionando algunos de los dramas concupiscentes y mercuriales de la iglesia. Pero que un jefe de Estado y de gobierno en un discurso diga eso realmente es estremecedor. Sobre todo por lo que puede provocar y es el asedio a cualquier sacerdote. Desde el sacerdote de campo, el curita del pueblo, hasta el obispo, el arzobispo y del papa ni hablemos. Casi es pintoresco, casi es demencial lo que está ocurriendo en Nicaragua, exponiendo de nuevo la inutilidad de los organismos internacionales, la impotencia de la comunidad internacional. Y nosotros sabemos de eso por muchas razones y por muchos episodios. Pero ahí tenemos parte de lo tragicómico del discurso del presidente de Nicaragua. Es Merlin, vamos a compartir segmentos de eso tan dramático. Porque es evidente que él no está bien, él no está en sus cabales, pero es el presidente de Nicaragua. Adelante, compañero, compañero Daniel Ortega Saavedra. Y viven los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas a los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Vienen los crímenes que han cometido. El régimen de Ortega y Murillo mantiene un ataque constante en contra de la Iglesia Católica. Diecinueve sacerdotes y dos obispos están en el destierro, son apátridas o están en prisión. Entre ellos, Monseñor Rolando Álvarez, quien enfrenta una condena a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados en su contra. Ortega dio estas declaraciones durante el acto por los 89 años de la muerte de Augusto Calderón Sandino, en el que condecoró con la orden que lleva el nombre del héroe nacional a los magistrados del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, Lumberto Campbell y Alma Novia Valtodano. También a la Fiscal General Ana Julia Guido y al exdiputado y diplomático Orlando Tardensilla. Todos operadores del régimen que en su mayoría han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Hola amigos de Ready para Exportar. El pasado martes 21 de febrero se dio inicio formal a la primera semana dominicana en Jamaica, organizada por la Embajada Dominicana en dicho país, que es liderada por su dinámica embajadora Angie Martínez. Los paneles contaron con importantes participaciones del sector público, como los ministros de Turismo en Mundo, Partlet, Relaciones Exteriores, Camina Johnson-Smith, y de Industria, Inversión y Comercio, Aubin Gil. De República Dominicana participó el viceministro Hugo Rivera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Viviana Ribeiro, directora de ProDominicana, entre muchas otras grandes empresas e inversionistas, así como MIPIMES. Tayana Mora fue parte del panel sobre Economía Naranja e Innovación, junto a Andrés Bisonó, CEO de SOS Carbon, y Arlet Palacio, directora del Club de Innovación de República Dominicana. En esta oportunidad en Ready para Exportar, les traemos una entrevista a Juan José Melo, presidente de la Cámara de Comercio de Jamaica en República Dominicana, quien además es fundador y presidente del Consejo de la Empresa de Construcción y Promoción Melcon y CEO del Grupo JMMB en República Dominicana. Entérate de todas las oportunidades que te esperan. Juan José, ¿qué ha sido para la Cámara esta primera semana dominicana en Jamaica? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme aquí a compartir. Yo pienso que este ha sido un evento, un hito en la historia de las relaciones bilaterales de Jamaica y la República Dominicana. Definitivamente un evento que ha marcado un antes y un después. Estamos muy, muy contentos con lo que sucedió aquí. No solo por el apoyo masivo que recibimos de empresarios y gente relacionada al sector exportación y de todos los sectores financieros, sino también por el masivo apoyo que se recibió del sector gobierno en Jamaica y del sector gobierno en República Dominicana, que por aquí estuvo ProDominicana también apoyando, pero sobre todo el apoyo de los ministros, tanto el ministro de Industria de Jamaica, el ministro de Turismo, la ministra de Exterior también estuvo apoyándonos aquí y el primer ministro recibió una delegación de la que tuve el honor de participar para compartir un poco y conversar sobre cuáles son los planes de Jamaica y cómo pueden cooperar ambos países. O sea que definitivamente un evento histórico y que yo creo que marca, como decía, un antes y un después. Así que muy orgulloso y agradecer el trabajo arduo y yo creo que con tanta dedicación y cariño que ha venido realizando nuestra embajadora en Jamaica, la señora Angie Shakira Martínez, que definitivamente es la que hizo que todo esto fuera posible con su dedicación, con esfuerzo, energía y ese cariño que le pone a lo que hace. ¿Y cómo, después de esta experiencia, cómo se ve la perspectiva tanto de comercio como de inversión entre Jamaica y República Dominicana? Bueno, las perspectivas son excelentes. Ya tenemos confirmado una delegación oficial que va a incluir al primer ministro de Industria y Comercio que va a visitar República Dominicana acompañada también del sector privado en el 28 de marzo y tenemos altas expectativas de los negocios y las diferentes relaciones comerciales que se van a fortalecer, las que ya se iniciaron acá, fortalecerlas allá y generar nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Entonces, definitivamente, tanto al lado del comercio, van varias empresas que quieren exportar al mercado dominicano, otras que quieren comprar materia prima en República Dominicana y también, pues obviamente, empresas que tienen el interés de invertir y de participar de lo que es la economía de República Dominicana que se ha convertido en una de las más importantes de Centroamérica y el Caribe. Siempre, muchas empresas dominicanas piensan que es muy difícil hacer negocios con el Caribe y, sobre todo, siendo presidente de la Cámara, pero también parte del banco que está tratando también de apoyar a los que hacen negocios con el Caribe, ¿qué tú le dirías a la gente que dice pero es tan difícil hacer negocios con el Caribe? Bueno, yo creo que no es tan difícil. Yo creo que el primer paso para facilitar las cosas es asesorarse con el canal correcto. Y para eso tenemos AdoExpo, tenemos la Cámara de Comercio, las embajadas. Entonces, yo creo que la primera parte es esa, de asesorarse adecuadamente. También buscar entidades regionales que puedan apoyarlos con los procesos, como el caso nuestro de JMMB, que tenemos una operación, tanto en realidad y Tobago, Jamaica y República Dominicana, con lo cual siempre podemos apoyar a nuestros clientes en todo lo que implica ese intercambio comercial y el manejo de las divisas y todas esas cosas que a veces se hacen un poquito difíciles, pero que con la asesoría adecuada fluyen muy bien. Y yo creo que la Semana Dominicana demostró que hay muchos empresarios exitosos que les ha ido muy bien expandiéndose en el Caribe. Entonces, definitivamente es un mercado al que no le podemos dar la espalda. Es un mercado que tenemos que aprovechar y creo que hoy más que nunca están dadas las condiciones para que sea fácil hacer negocio en el Caribe. En uno de los paneles habló de la cooperación entre las bolsas de valores de ambos países. Entonces, ¿hay buena perspectiva en ese sentido? Yo creo que la regionalización de las bolsas de valores es una tendencia que no se va a detener. Creo que definitivamente hay similitudes entre ambos mercados y complementos en cuanto a cómo pueden trabajar juntas. Yo creo que es más probable la cooperación entre bolsas que vienen del mercado de habla hispana antes que la cooperación quizá con el Caribe de habla inglesa. Pero sin duda alguna creo que se van a dar diferentes iniciativas en las cuales estaremos cooperando como mercados e intercambiando no solo productos, quizá también inversionistas institucionales que participen de uno y de otro mercado, como el caso nuestro, el grupo JMMB que ha venido desarrollando el mercado de valores en República Dominicana y desde los inicios del mercado, si se quiere, cuando era muy incipiente y que hoy en día ya es un mercado con muchos participantes, un mercado que tranza más de 10 mil millones de dólares al mes en renta fija. Entonces definitivamente las oportunidades son muchas y esas cooperaciones irán sucediendo. ¿Y hay oportunidades de triangular ese comercio? O sea, ¿ya República Dominicana y Jamaica han establecido ese lazo de que eso pueda extenderse a otros países del Caribe? Yo creo que de una u otra manera las conversaciones son todavía preliminares, pero definitivamente el hecho de que República Dominicana comience a fortalecer sus relaciones con Jamaica, pues Jamaica se convierte en la puerta de entrada al Caribe de habla inglesa. Y creo que ese va a ser un primer paso que nos va a permitir aumentar los negocios que tenemos hoy en día con el Caribe de habla inglesa, que tradicionalmente no ha sido uno de los mercados que más hemos trabajado o explotado, pero definitivamente he notado que el Mirex ha puesto un foco especial en el Caribe en los últimos años, en esta gestión. Entonces entiendo que eso también va a cooperar para que esa entrada a través de Jamaica hacia otros países de habla inglesa del Caribe, pues se dé de manera rápida y eficiente. ¿Y qué sectores tú ves con más posibilidades? Yo creo que definitivamente tenemos que pensar en agroindustria porque nosotros tenemos una fortaleza en esa área, podemos suplir de muchos productos a todas estas islas. Igualmente ellos pueden enviarnos productos diferentes que podemos probar allá en República Dominicana. veo también definitivamente una cooperación del sector financiero que se fortalece, que hoy en día ya existe y se va a seguir fortaleciendo, va a incrementarse la penetración. Y por qué no, el sector energía. Ahí definitivamente hay oportunidades grandes. Ambas naciones tienen la necesidad de continuar diversificando su matriz energética, seguir empujando hacia energías renovables. Y creo que esos serán, además de otros, pero esos serán sectores punta de lanza en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Y las personas que quisieran aprovechar, ya que has anunciado que va de Jamaica para República Dominicana, que quisiera estar en contacto con algunas de las empresas visitantes, ¿qué pueden hacer? Claro que sí. Lo primero que tienen que hacer es enviarnos un correíto a info.jamchandr.com y nosotros les vamos a estar dando toda la información respecto a la visita de esas delegaciones de Jamaica y podemos acompañarlos en todo el proceso de presentación, de oportunidades y discusiones. Así que espero que nos envíen ese correíto y vamos a estar en contacto y encantados de recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!